Buenas tardes a todas y todos desde el Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa Cruz. Queremos informarles que en cuanto al tema de vacunación, al programa de vacunación, la provincia lleva aplicadas más de 623.000 dosis. La mayor cantidad corresponde a primeras dosis, 293.000 casi, 254.000 dosis, un poquito más, de segundas, y tercera dosis o refuerzo 76.000. Eso aproximadamente nos da un impacto de un 83% de la totalidad de dosis aplicadas en cuanto a inicio, esquema, primeras dosis, y un 72% de segundas dosis o completar esquema, en el caso de que se trate de la vacuna CanSino, que es única dosis. Fundamental e importante en este momento, y como lo venimos repitiendo permanentemente, que evidentemente aún existe un pequeño grupo de población que todavía no ha iniciado el esquema de la misma y también un grupo importante de gente que no ha completado. Así que, bueno, motivo por el cual es que solicitamos, por favor, que todos y todas sean conscientes e iniciemos y completemos los esquemas correspondientes de acuerdo al cumplimiento de los intervalos, por supuesto, y fijando la normativa que al efecto está planteada. Gracias al avance importante en el esquema de vacunación, es que si bien sigue habiendo una gran cantidad de casos activos en la provincia, es que, por suerte, esto no tiene un impacto directamente dentro del hospital, sea en una internación común o una internación de útil. En este sentido, en el informe epidemiológico del día de hoy, con los datos de los análisis del día de ayer, en la provincia hay 541 casos nuevos positivos, se han registrado altas por 1.161 casos, quedando 8.596 casos activos en toda la provincia. En cuanto a la ocupación de camas, de acuerdo al informe, camas a nivel general en toda la provincia es un 34% del nivel de ocupación y, en cuanto a las UTI, que es una terapia intensiva en toda la provincia, un 38%. Por toda esta información que brindamos permanentemente, es que solicitamos que tengan en cuenta todas las normas y las medidas de bioseguridad a los efectos de evitar contagiarse o cortar la cadena de contagio en el caso de que exista, sea en un ámbito laboral o donde fuese. Para esto, la provincia, además de lo que viene haciendo permanentemente, fortalece, como venimos diciendo también, los esquemas de vacunación, los esquemas de hisopados, todo lo que tenga que ver con insumos necesarios a tal fin. Esta semana, se han distribuido un 80% de las localidades en cuanto a vacunas e insumos y se completarán el día lunes toda esta distribución. En el caso de Río Gallegos, el fin de semana, el sábado por la mañana, de 9 a 13, va a estar abierto el complejo cultural como centro principal de vacunación, de 9 a 13, con y sin turno. Asimismo, el día sábado va a estar como un centro de hisopados, el Guatemala, de 2 a 16, y el domingo lo haremos de 2 a 16 también en el Barrio San Benito, en el centro administrativo. Como verán, nosotros disponemos, inclusive los días de semana, inclusive los feriados y demás, ampliamos horarios, sumamos algunos lugares de vacunación, como los centros de salud, varios de ellos, es que ponemos toda disposición y realizamos un importante esfuerzo desde la provincia, articulando inclusive con algunos municipios, con otros organismos dentro del esquema provincial, para poder sostener y permanecer en esto de avanzar lo máximo posible con todos los esquemas de vacunación. Asimismo, y como otra medida también que ya viene siendo anunciada y está en la reglamentación al efecto, se sostienen los requisitos para ingresos a la provincia, para el caso de quienes no tengan el esquema de vacunación iniciado con más de 14 días, un test de origen negativo para poder ingresar a la provincia en el caso de los mayores de 6 años. Buenas tardes a todos y todas. ¡Gracias!